Yo diría que la adopción no fue la primera alternativa de inicio, sin embargo, pues fuimos poco a poco orientándonos sobre, un poquito más, sobre cada una. Y bueno, vimos la situación que hay, particularmente en este país, que hay muchos niños necesitando una familia, necesitando amor, cariño. Y básicamente eso, pues, que nos hizo pensar como que, yo creo que fue una decisión más moral que otra cosa. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un deseo de ser papá, pero no podemos obviar el hecho de que hay niños, porque vamos a buscar otros métodos, ¿verdad?, cuando hay niños que están deseosos de tener una familia y que la necesitan sobre todas las cosas. Así que yo creo que esa fue la razón por la cual decidimos, entonces, comenzar por esta. ¿En algún momento consideraron que esto va a tomar demasiado tiempo, va a ser muy largo? Una de las razones por las cuales nosotros consideramos varias opciones fue el factor económico y el factor tiempo. ¿Cuándo queremos adoptar? ¿Para cuándo queremos que este proceso culmine? Y nos orientamos, nos orientamos para adoptar aquí, para adoptar en Estados Unidos, nos orientamos del surrogacy y de varias opciones que podíamos tener. Y nosotros dijimos, pues, ya nos sentimos económicamente estables, vamos a tirar la bola y que pase cuando pase. Y eso fue lo que decidimos. Ok. ¿Y la tiraron hoy a otro sitio o...? La tiramos aquí. ¿Fue una opción? Porque lo que pensamos fue, la lógica detrás de todo fue, somos jóvenes, tenemos energía, podemos gastar esta energía y, pues, invertirla en ello, en la adopción, pero no tenemos prisa tampoco. So, literalmente, llenamos todos los documentos, sometimos todos los papeles y dejamos que entonces el proceso marine, y así fue. Y en un año, pues, el proceso terminó. Ok. ¿Desde que empezaron hasta que ellas... Comenzó en agosto del año pasado y terminó en septiembre de este año, el proceso judicial. Ok. Ok. Porque ya en verano estaban con nosotros. Ok. El departamento nos había mencionado que tenía dos prioridades. Los grupos de hermanos y los niños de cinco años en adelante. ¿Por qué? Porque de los menos de 200 niños que hay en el sistema ahora mismo, que entiendo que son 160 y pico, la gran mayoría son niños mayores de cinco años. Bueno, nosotros, en principio, escogimos de cero a tres años, pero en consulta con nuestras trabajadoras sociales y con personal del departamento, pues, decidimos aumentar ese range, el rango de edades, hasta los siete años. Y con todo eso tenemos una niña de seis y una de diez años. So, nos extendimos más allá y nos abrimos a esa oportunidad. Y en términos de adoptar hermanitas, ¿verdad?, o hermanos, ¿cuál fue la consideración de ustedes cuando le presentaron esa opción de, mira, pueden ser dos? Pues, mira, eso yo creo que sucedió en la entrevista que tuvimos aquí con la trabajadora social para el estudio social. Obviamente, pues, nosotros sí habíamos pensado, considerado que fueran dos, pero no la misma vez. No necesariamente la misma vez. Secretamente yo sí estaba considerando una fuera de dos. Conspiro para eso. Así que, en realidad, cuando estamos en el estudio social, ella nos empieza a explicar, ¿verdad?, bueno, cuál es el panorama del departamento por respecto a los niños que están disponibles. Entonces, ahí fue donde nos hizo el primer señalamiento, nos comentó por primera vez que, pues, que de cero a tres era un poco complicado y que dependiendo, ¿verdad?, de la edad del menor que nosotros habíamos establecido, que estábamos dispuestos a adoptar en nuestras solicitudes, pues, eso iba a determinar cuánto tiempo podía tardar el proceso. Y algo importante, ¿verdad?, que nos explicó es que en vez de fomentar la adopción de hermanitos, el departamento tiene un, provee un subsidio particular para la adopción de hermanos, de grupos de hermanos. También lo tiene para otros tipos, para otras categorías de niños, pero en grupos de hermanos, pues, cae, ¿verdad?, como parte de eso. Y para fomentar eso. Para fomentar eso, un subsidio federal, ahí fue que nos lo explicaron por primera vez, porque obviamente, pues, este proceso, o sea, aparte de que la inversión inicial, lo importante es explicar, en Puerto Rico no cuesta nada, o sea, no tienes que pagar para adoptar en el niño de la parque. Excepto servicios legales cuando vas a tener la vista de adopción, y eso es lo único. Correcto, pero el proceso de la adopción de un niño que trabaja en la custodia del departamento de la familia, pues, no tiene ningún costo. Para poner esto en cifras, para que una persona pueda tener una idea, el costo legal de una vista de adopción no debe ser mayor a 2,000 dólares, alrededor de 2,000 dólares. Uno compara eso con otros estados de Estados Unidos, que el proceso de adopción te cuesta sobre 50,000 dólares. Y, pues, uno ve el beneficio de poder adoptar aquí en Puerto Rico. No solo está, la inversión es menor y la puedes invertir en los niños como tal, sino que son niños de aquí que sí están igual de necesitados de una familia y una calidad de vida. Gracias. Gracias.